Hola, ¿cómo están? Linda noche para prenderse al 3 porque tenemos mucho para compartir con todos ustedes. ¿A dónde vinimos? Y vinimos a Capital Federal, nos ubicamos en Puerto Madero para disfrutar de la noche porteña, pero también para compartir la noche de la televisión y de la radio de nuestro país. Las figuras más importantes de la radio y de la tele van a pasar por aquí. Acaba de terminar la ceremonia, la entrega de los premios Martín Fierro, una nueva edición y nosotros te vamos a llevar todo lo que sucedió aquí, apenas a unos metros de donde nos hemos ubicado, en el Hotel Hilton, en Puerto Madero, con tantísimas figuras que han pasado por esta noche especial y que van a pasar por nuestro programa en la noche de hoy. Todo lo que ocurre acá, todo lo que ocurre en la ciudad de Rosario y todo lo que vos querés saber esta noche pasa por el 3. Esto es todo lo que tenemos para vos. Desde Puerto Madero te damos la bienvenida a un nuevo programa. Los referentes más importantes de la tele y de la radio reunidos en el Hotel Hilton en en una nueva entrega de los Martín Fierro. Te mostramos toda la intimidad de la gran noche de Aptra. Barra de tragos, muy buena música y una tarde a pura tendencia. Además, vamos hasta Puerto Norte para conocer el nuevo O'Connell. Flor Torrente llegó a la ciudad para presentar la nueva colección de Mishka. Coppola y el Bambino son mundiales. Antes de una nueva edición de la Copa del Mundo, volvieron a City Center para compartir sus anécdotas. Bienvenidos a Top TV. Y desde aquí, desde Puerto Madero, te damos la bienvenida y lo hacemos con la gente del grupo, Osde, la empresa que cuida a mi familia, el grupo Osde, que como siempre nos acompaña. La vida, la solidaridad, la confianza, se transmiten de persona a persona. Osde. Y para comenzar el programa del día de hoy, te propongo que hablemos de tendencias, que hablemos de moda y que nos demos una vueltita por Alto Rosario, porque se hizo el lanzamiento de temporada de Mishka, se hizo con la presencia de Flor Torrente, que, bueno, como sabés, está trabajando en teatro, haciendo Bernarda Alba, y que, por supuesto, hace una referencia a esto, a su vida como actriz. También habla de Araceli, su mamá, y todo lo que está sucediendo con Guapas, y con las mujeres, muchos eventos en la ciudad. Este puntualmente, martes 13, nos quedamos en tiempo la semana pasada y lo compartimos con vos. ¿Somos de tener miedo al martes 13? ¿Puede pasar algo en tu vida un martes 13? ¿Te casaste? ¿Te embarcás? Vamos a ver si las rosarinas tienen en cuenta esto o no. Martes 13 en la ciudad. No nos casamos, tampoco nos embarcamos, pero sí vinimos al Alto Rosario a conocer la nueva temporada Otoño-Invierno de Mishka. Totalmente, venimos acá a ver lo nuevo que hay que lucir para el invierno de 2014. Y, bueno, eso de martes 13 no va. Yo te digo, la verdad, nos fui a convivir con mi novio un martes 13 y por ahora vamos bien. Así que, no sé, mucho no creo. A mí, por lo menos, hasta lo que va del día de hoy, martes 13, todo bien. Nos llevamos un buen par de zapatos para coronar este martes de suerte. Botas. Unas de ahí, bien altas, que no tienen cierre. Nosotros nos pasó por al lado el martes 13. Ni los sentimos. No, no, no creo. Yo no creo. No, imposible porque mi hija nació un martes 13, así que olvidate. Para mí trae suerte. Los 13 son buena suerte. Hay que terminar con las cábalas esas. Revertimos. Obvio, obvio, siempre. Me compré lo calentero ya de Mishka. Le debo todo mi sueldo a Mishka directamente, te lo digo. Ya está, no te queda nada por comprar. No, no, no creo que no. Bueno, las botas esas azules de charol. ¿Las viste? Estoy mirando con mucho cariño. Yo también las vi, me gustaron mucho. Me parece que me las llevo yo primero. Qué bueno. Bueno, tiene que haber más de dos. Me gusta mucho la onda, me gusta el estilo que tiene, los colores. La verdad que re lindo. La verdad que todo muy lindo. Tiene un diseño divino, cómodo los zapatos, todo. Me encanta. La tarjeta explota. Explota, revienta. Trato de contenerme, pero me encanta todo, todo muy lindo, la verdad. Bolsita en mano, no aguantaron, se llevaron un par de zapatos. ¿Qué te llevaste? Zapatos y cartera. Y ella zapatos. Ella te viene a acompañar, vos te compras algo. Me acompaña a Liga. Bueno, yo también quiero ligar algo. Que hoy las hijas no se llevan nada, no ligan nada, se lo llevan todos ustedes. Así te parece. Ojalá. Ojalá. No vinieron, así que... Se lo pierden. Se lo pierden. Para salir a bailar, para ir a comer, tomar unos buenos tragos, está bueno. Tienen una variedad, está copada, es diferente. Me encanta el diseño, me encanta la buena calidad del producto y son súper originales. ¿Te llevas hoy algo? Sí, me llevo algo. Un sobrecito. ¿Ah, ya lo tenés puesto? Sí, ya lo tenés vos y los zapatitos. ¿Qué nos puedes contar un poco acerca de la casa de Bernarda Alba? Se reestrenó, fue muy intenso, pero bueno, estamos con mucha alegría, apuntando a hacer todo con mucha felicidad, que es lo que es el querido Norma. Y nada, está yendo muy bien, arrancamos el sábado y tuvimos tres salas llenas, que no es poca cosa. Contra todo tipo de adversidad, podemos. Y hablando un poquito de tu mamá, ¿cómo la ves en Guapas? Muy bien, me encanta lo que está haciendo. Me parece genial, me parece que todo lo que tiene y todo lo que le está pasando se lo merece porque lo hace muy bien. ¿La seguís? ¿Te reís como yo me río con ella? Yo no soy de ver televisión, no veo televisión, pero yo vuelvo del teatro y me pongo a ver Guapas. ¿Quién de las que retuiteó quiero Guapas una hora? Soy una de esas. Bueno, ahí estuvimos hablando de tendencias y hablando de moda. Y hablando de tendencias, también hablamos de las mejores marcas, las que propone el grupo Európtica. Si estás pensando en renovar los lentes de sol o necesitas cambiar los recetados, que ahora hay unos diseños increíbles también para los recetados, este es el momento porque en Európtica, en cualquiera de los locales que sigue habiendo en todo el país, vas a encontrar los mejores modelos y las mejores marcas. Porque estamos donde tenemos que estar, ante los ojos de la gente, Európtica sigue sumando ópticas a la salud de tus ojos. 10 localidades, 20 ópticas. Y ahora nos vamos a Puerto Norte. Esto es así, vamos recorriendo la ciudad y también vamos a venirnos a Capital Federal en un ratito. Pero ahora te propongo que nos ubiquemos en Puerto Norte, este lugar que sigue creciendo, en el que cada vez hay más propuestas y también propuestas gastronómicas. Este es el caso de un clásico de la ciudad. Estamos hablando del pub irlandés de O'Connell, que también desembarcó en Puerto Norte. Con una propuesta súper interesante, nos encontrará seguramente en algún momento cerveza artesanal de por medio. Gracias a Rodrigo, gracias a Ciro por invitarnos. Quisimos estar en el evento de lanzamiento y lo queremos compartir con vos. Llegamos al río y la verdad que bueno, estamos festejando el séptimo eslabón de nuestra cadena. Y bueno, ya estamos pensando en salir un poquito más fuera de Rosario, así que este va a ser una de las últimas aperturas que va a haber acá en la ciudad de Rosario. Creemos que Rosario se va a identificar con esto, la gente va a venir acá. Surgió la posibilidad de incorporar dos franquicias acá, a Puerto Norte, a Ciudad Rivera. Y bueno, apostamos a esto. Estamos totalmente decididos que esto funciona. Está bueno, vos venías al Asterofi, cerca de la oficina, tenés ganas de desayunar, me dijo también estás de desayunar, así que te venías en teletrabajo, así que está bárbaro la verdad. Es cálido, buena música, buena comida, buenos tragos. Me parece que es distinto, una apuesta interesante con el río. Te puedo disfrutar de muchas cervezas que en otros lugares no. Siempre tomando algo, un ferner, una cerveza, comiendo con los amigos. Algo distinto. Sí, algo diferente. Es un lindo lugar para estar con amigos. Venís, pasas un rato con tus amigos, bien, está bárbaro. Nuevos borrachines, nuevas juntas, todos, así que... Se renueva todo. Claro, se renueva todo. La verdad que acá está muy bueno, está el río acá al lado. Vamos a venir a la tarde también para disfrutar más del río. Me encanta, amo Ciudad Rivera, Puerto Norte, me encanta verlo crecer. Estar mirando al río y tomando una cerveza es como lo más. Este la rompe, la rompe estar acá en esta noche de otoño, lo que va a ser en la primavera, lo esperamos, chicos. La gente va a venir a pasar un lugar tranquilo, agradable, con muy buenas propuestas. A eso nos jugamos. Creo que es un sector de la ciudad que tiene características propias, muy particulares. Y la gente, a medida que lo vaya descubriendo, se va a ir volcando. La mejor zona de la ciudad. Vivo enfrente. Entonces, cuando no tenés ganas de cocinar, bajás. Claro, claro, le digo a los chicos, no vengan a casa, vamos enfrente. Vengan al patio de casa. Bueno, para nosotros es especial, porque es un barrio irlandés. Nosotros bailamos irlandés en un grupo. Entonces, siempre que habrá uno con eso, hay alguno en todo con eso, nos gusta venir. ¿Cómo se ven bailando esta danza irlandesa acá, enfrente al río? Un barrio mágico. Sería como un sueño irlandés. Da para todo. Con el da para comer algo, tomar una birra, es lo que quiera, digamos. Todo lo que tenga ganas de hacer, puede venir acá y disfrutarlo. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo cuatro rayas. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Tiene la única cerveza negra, tirada, stout, argentina, original, es perfecta. No tiene precio esto, lástima que faltó uno de los... me emociono. Esa es la cantidad de cerveza que te tomaste. No, no, faltó un traidor que se fue a jugar al fútbol y no vino la inauguración esta. Pero bueno, le mandamos saludos y que lo mire por televisión. Coppola y el Bambino volvieron a City Center y compartieron divertidas anécdotas antes de la Copa del Mundo. El deporte es compañerismo, la idea es el deporte. Es por 78, Rosarino por deporte.